De un libro inédito, poco conocido, de la Beata Conchita de Armida. Son 23 formas de oración reveladas por Cristo. Para hoy la primera forma de oración, llamada la oración activa. Dice Jesús, trabajando, oran, corriendo, oran. Durmiendo, oran. Estudiando, oran. Esta clase de oración no descansa en el alma. El celo por la gloria del amado la devora. Dolores y sacrificios son miel para ella. La da el Espíritu sano. Esta oración pone el fuego amoroso de Dios en el alma. Ellas atesoran sin sentirlo. Se le da a almas escogidas. Por otro lado, quisiera compartir en el mismo video, y a modo de ejemplo, testimonios de hermanas, sobre todo mujeres contemplativas de distintos monasterios a lo largo del mundo, que han dado su testimonio de formas de oración, que si no son tan parecidas o iguales, semejantes, a las que describe Jesús en estas formas de oración que le dice a esta madre de familia de nueve hijos, Conchita, mexicana, pues, son ejemplos muy similares que nos pueden ayudar para nuestra vida de oración. Así que para hoy he traído este testimonio de una hermana en España que nos dice Una tarde, estando en oración ante el Sagrario, no sé explicar lo que me pasó. Solo sé que el Señor me dio una luz muy clara y comprendí muchas cosas. Me pareció ver un campo inmenso de razas de todo el mundo, de gente sin bautizar y sin conocer a Dios. En un transporte de alegría le dije a Jesús, que feliz sería si pudiera cooperar a redimir almas por tus méritos y mis pobres oraciones. Desde entonces se acrecentó en mi alma el deseo de ofrecer penas y sufrimientos para ese fin, y mi obsesión es ver muchas almas bautizadas y salvadas que llevasen mi nombre y pueda contemplarlas en el cielo. San Juan de la Cruz dice que se alcanza de Dios cuando de Él se espera. Creo que veré mis soluciones y alegrías realizadas. Los méritos de Jesús son infinitos. Mi pobreza espiritual grande, pero Jesús me dará de sus riquezas. Sus llagas que con frecuencia beso curarán las mías. Gira para que llegue al monte de la santidad.